Sojo Salón se destaca en Barranca Bermeja por innovar en técnicas de belleza para mujeres y hombres. En este establecimiento ustedes podrán disfrutar de diversos procedimientos para lucir y sentirse mejor. Todo en belleza en un solo lugar, Sojo Salón ubicado en el barrio Galán. Sojo Salón les ofrece las últimas tendencias en Colón, ya que tenemos personal calificado con conocimientos de la French L'Oreal, que les ofrece la temporada de verano, donde nos ofrece los colores marrones, beige, colores cálidos que van hasta la temporada de octubre. También les ofrecemos el balayage, tenemos mechitas, rayitos y toda clase de colores dependiendo del gusto. ¿Quieres lucir un cambio de look? Sojo Salón es la oportunidad perfecta para lucir una nueva apariencia sin perder la naturalidad de su cabello. Gracias al personal calificado de excelentes productos y servicios garantizados, de martes a jueves aprovecha el 20% de descuento en alta peluquería. Sojo Salón tiene para ustedes los horarios de 8 de la mañana a 7 de la noche, jornada continua, los días sábados de 8 a 8 y los días domingos de 9 a 5 de la tarde. Sojo Salón también tiene el servicio de uñas en acrílico, gel semipermanente, uñas en fibras de vidrio. Sojo Salón invita a toda la ciudad de Barranca Bermeja para que conozcan nuestras instalaciones. Les tenemos las últimas tendencias en color con personal altamente calificado. Sojo Salón de belleza cuenta con un equipo y servicios de calidad. Durante esta temporada de tendencias en Sojo Salón llegan nuevas técnicas de coloración para lucir el cabello radiante y a la moda. Aprovecha los martes y jueves 20% de descuento. Sojo se encuentra ubicado en la calle 60 número 2787 en el barrio Galán. Reservas al 601 9571 o por medio de redes sociales se encuentra los como arroba Sojo Salón punto Barranca Bermeja. Estamos ubicados en la calle 60 número 2784 barrio Galán.